¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal, Café con Series! Pues el día 17 de noviembre ha llegado a la plataforma de streaming de Netflix 1899. Vamos a hacer como siempre unas primeras impresiones, vamos a hacer un análisis, una opinión sin spoilers. Vamos a hablar de lo que nos hemos encontrado sin spoilers, alguna cosilla de los primeros episodios, aunque sea para contextualizar, pero no vamos a ahondar en lo que está sucediendo ni en las cosas concretas de la serie. 1899 es uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming, yo tenía muchísimas ganas de verla y la verdad que no me ha defraudado para nada. Es una serie que te atrapa desde el primer momento. Estás enganchadísimo, la atmósfera que te ofrece todo, todos los misterios. Es una especie de Titanic sombrío, un Titanic muy, muy siniestro. La serie está creado por Buran Bo Odar y Janje Fraser, los creadores de La Mítica Dark, que regresan a la plataforma de streaming con una serie de 8 episodios con una duración más o menos de una hora por cada uno de los episodios. La serie tiene un trabajo de producción muy buena, tiene una fotografía espectacular, tiene una música que es fantástica. La banda sonora es de Ben Frost, que también participó en la de Dark y en la de Rise by Wolf y la verdad que me parece que la banda sonora es fantástica. Y se integra perfectamente en cada uno de los momentos de los que estás viendo en la serie y contamos con un elenco muy amplio e internacional. De hecho, vamos a ver muchas caras conocidas de la plataforma de Netflix. Gran parte de los actores que vamos a ver en esta serie han participado en otras producciones de éxito de La Gran N. Tenemos a Andrea Piezman, de Dark, a Miguel Bernardú, de Élite, a Alessandre Vilaun, de Equinox, o a Lucas Lingard, Torrensen y Clara Rossegur, de The Rain, o incluso a Mafia Musial, de The Witcher. Así que vamos a tener un amplio abanico de personajes en esta historia. Bueno, ¿y qué es lo que nos vamos a encontrar en la serie? Nos situamos, como bien indica el título de la misma, en el año 1899 y en un barco. El Carveros, un barco que va lleno de inmigrantes con destino a Nueva York. Aquí vamos a ver, como siempre, la estratificación social, vamos a ver cómo viajan los de primera clase, cómo viajan los de las clases más bajas, vamos a conocer a la tripulación y rápidamente nos daremos cuenta cómo todos los personajes que viajan en este barco esconden algo, tienen algo en su pasado que no desean que se sepa. Además, también, muy rápidamente, vamos a descubrir que hace cuatro meses desapareció otro barco. Otro barco de la misma compañía que iba en el mismo trayecto desapareció, el Prometeus. Ya con el nombre de Prometeus, haciendo referencia al mito griego, nos damos cuenta de por dónde pueden ir los tiros en la serie. Prometeus era un titán, amigo de los hombres, de hecho, fue el que entregó el fuego a los hombres, que engañó en un par de ocasiones a Zeus y este lo castigó. Lo castigó encadeándolo en el Cáucaso y cada día un águila venía y le devoraba el hígado. Por la noche, el hígado se le regeneraba y este águila volvía al día siguiente para volver a devorarle este hígado. Así que, como vemos, Prometeus se encontraba en un bucle temporal. Así que esto nos lleva a pensar que nuestros protagonistas van a quedar encerrados en un bucle temporal. Durante su tránsito hacia Nueva York, el barco recibe un telegrama. Un telegrama que parece que viene del barco desaparecido, del Prometeus. Así que el capitán decide desviar su ruta para encontrar este barco que lleva cuatro meses desaparecido y sin dar ningún tipo de noticia. Y a partir de este momento irán abriéndose muchos frentes y muchos misterios que nos van a mantener atrapados en todo momento. Ya os digo, cada fin de episodio tenemos un cliffhanger que nos hace querer ver el siguiente para ver si nos van resolviendo algunas de las cosas que nos van planteando en los capítulos y una serie que la verdad tiene muchísimas cosas buenas y que se plantea como muy interesante. Tras encontrar el Prometeo se abriría el telégrafo y empezamos a ver como miembros de la tripulación tienen comportamientos extraños. Además iremos conociendo los secretos y entrefijos de cada uno de los personajes. Algo que te mantiene vivo el interés cada momento. Quizás lo único que no me ha terminado de convencer es la cantidad de frentes abiertos, la cantidad de misterios que hay, lo cual puede dejarte al final demasiadas cosas sin conocer. Y una serie que nos va a plantear muchísimos misterios y muchísimas tramas. No solo qué ocurrió con el Prometeus y su tripulación y pasajeros, sino qué está ocurriendo ahora con los pasajeros, tripulación y demás del Kerberus. Qué misterios y secretos ocultan cada uno de los personajes que nos están presentando. Todos parecen tener algo que ocultar y vamos a ir desvelándolo con el transcurso de los episodios. La verdad que una serie muy interesante que todo fan de la ciencia ficción debería darle una oportunidad porque seguramente te va a encantar. La atmósfera, la música, el guión, todo está muy bien presentado y te atrapa desde el primer minuto. ¿Qué le pasó al Prometeus para estar cuatro meses desaparecido? ¿Por qué aparece ahora? Son muchísimas preguntas las que nos van a ir dejando la serie y que nos tendrán que ir resolviendo capítulo a capítulo, aunque en cada capítulo abre un nuevo misterio y hace nuevas preguntas que nos van a ir llevando por el transcurso de esta serie que se plantea apasionante. Bueno gente, esto es lo que nos dejan las primeras impresiones de la serie 1899. Mañana, pasado, si queréis, si os gusta el vídeo y queréis que hagamos un segundo vídeo con spoiler, pues lo haremos seguramente el sábado, hablando de todas las tramas, de las que se han resuelto, de las que no se han resuelto, de todo lo en general que envuelve a la serie. Así que dejad vuestro like para que yo sepa que tenéis interés y queréis que continuemos haciendo más vídeos sobre esta serie. La verdad, lo dicho, es una serie que si os gusta la ciencia ficción y los misterios, los bucles temporales, todo este tipo de cosas, no podéis dejar de ver porque es muy interesante. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os está pareciendo a vosotros, os está gustando, no os está gustando, esto sí, esto no, esto me parece que no va a tener sentido. Todas estas cositas me las podéis dejar en los comentarios. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentadme, lo dicho, comentadme abajo todo lo que queráis. ¿Qué os está pareciendo esta atmósfera que nos está dejando la serie? ¿Os está gustando? ¿Os está interesando? ¿Os está atrayendo? La verdad es que es muy interesante, te envuelve y te atrapa todo lo que estamos viendo y la verdad que te dan siempre ganas de seguir viendo el siguiente episodio para ver qué nuevos misterios y qué situaciones vamos descubriendo a través de este Titanic siniestro que nos presenta la serie de 1899. Nada, que nos seguimos viendo en vuestro canal mientras vosotros queráis. Café con series. Hasta pronto.